Vamos con más información con Enacerla. Aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que está todo listo para la jornada electoral que renovará las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Córdoba, Vianelo, destacó la importancia del ejercicio democrático que representa el voto ciudadano y confió en que se cuente con una numerosa participación de la ciudadanía. Se sumó el gobierno de Sinaloa a federalizar su sistema de salud. Tras realizar un diagnóstico del estado en que se encontraba la infraestructura sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el convenio que incluye 1.700 millones de pesos para reparar infraestructura, adquirir equipo y contratar al personal que hace falta. Reportó el Instituto Nacional de Antropología e Historia el hallazgo de un sitio prehispánico de la cultura astatlán durante obras de pavimentación y construcción cerca del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Indicó que este sitio prehispánico se desarrolló a partir del año 900 d.C. y se descubrieron entierros de características únicas. Gracias. Gracias. Gracias.